Voy a utilizar un envejecedor, que es un envejecedor, ya se los hemos comentado anteriormente no es propiamente una pintura acrílica, pero si es algo semejante que por ser muy traslúcido, por tener una base muy traslúcida nos va a llevar a crear algún efecto de sombras para que no se vea solito mi cactus o no se vea ahí perdido Voy a utilizar un poquito de este envejecedor, aquí me voy a auxiliar de mi pincel angular tomo muy poquito y lo que voy a hacer es que voy a empezar a crear como en un zig zag una sombra alrededor de toda mi figura, es una sombra muy tenue así que no se va a ver como que muy café, digámoslo así se va a notar de manera muy discreta y lo voy a hacer en todo el contorno de mi cactus si ustedes han decidido utilizar otro stencil con otra figura, igual yo les sugiero que puedan hacer un flotado, un sombreado sobre todo el contorno o todo el perfil de su pieza precisamente para que les ayude a destacarlo un poquito más y como lo hago para este efecto de zig zag, simplemente moviendo mi pincel izquierda a derecha izquierda a derecha de esta manera como lo estoy haciendo, muy 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 sencilla y de acá lo hago también y en toda esta orillita me voy a ir haciendo vean como si se alcanza a notar y aquí vamos a flotar todo esto repito, es muy poquito el envejecedor que yo utilizo aquí si voy a estar humedeciendo constantemente mi pincel angular porque la humedad es lo que me va a ayudar a que se vaya distribuyendo muy bien el producto y a que me vaya creando precisamente esta idea de las sombras si me paso un poquito hacia adentro de mi diseño no hay ningún problema, no me va a afectar absolutamente en nada vean así de sencillo es este pletadito y esto me va a ayudar como ya les comenté a que se destaque un poquito más mi pieza vean ahí se ve perfectamente bien y bueno voy a tomar un poquito más de este envejecedor porque quiero flotar también las partes internas por ejemplo aquí la división que tengo de la maceta y las divisiones que tengo del cactus esta sombra a mi me gustó mucho o sea cuando yo la estaba haciendo me di cuenta que resaltaba más mi figura por eso la hice en el interior también y como es muy discreta en realidad no me va a afectar en nada el diseño original que yo tengo aquí les repito lo que yo les comparto y les comento son ideas si ustedes por ejemplo consideran que el flotadito no se ve bonito o que no es necesario o que a ustedes les gusta más sin el flotado pueden omitir alguno de estos pasos finalmente yo les comparto mis ideas y la forma en la que yo lo hago y vean como se ve ya ahí ahora no quiero que mi pieza pues tampoco se vea que está volando en esta parte de acá abajo ahí voy a utilizar una pizca de un color café oscuro voy a utilizar mi mismo pincel angular con el que estoy trabajando lo humedezco un poquito tomo una pizca retiro aquí en mi loseta y lo que voy a hacer son simplemente unos manchones nada más para darle una base a mi pieza así es más que suficiente a lo mejor asentivo un poquito más en una parte y listo ahora voy a tomar del mismo envejecedor que les comenté hace un momento y aquí es donde voy a utilizar mi esponjita con un piquito de mi esponja voy a tomar un poquito de envejecedor y voy a retirar aquí mismo mi esponja está seca no la voy a humedecer esta está seca y voy a trabajar aquí sobre toda la orillita con una pequeña sombra también de esta forma vean que la sombra también es muy discreta apenas y se nota y todo esto le va a dar mayor vista a mi trabajo y aquí lo tenemos vamos a dejar secar un poquito para que podamos continuar con el armado en cuanto a pintura esto es todo lo que voy a hacer o sea así es como queda como quedan mi pieza voy a se me pasaba un pequeño pasito con mi cepillo de dientes que les repito es un pincel ya viejo que yo utilizo solamente para mis trabajos de manualidades humedezco un poquito y con el mismo envejecedor voy a salpicar muy muy leve esto me va a ayudar a darle un efecto quienes por ejemplo manejan pintura country saben que tanto los colores como algunas de las técnicas que usamos como el flotado y el salpicado son muy propios de esa técnica que no me va a dar Gracias.